Es decir, uno se pone a ver la realidad del juego de Banfield, cuando quiso reaccionar cómo reaccionó, más allá de la adversidad del resultado, ¿no? Cuando hicieron el primer gol es como que uno sentía que se podía repetir lo que hemos vivido en partidos pasados con Banfield. Fue una sensación, sobre todo porque otra vez Banfield jugó a la ciudad de un gol tempranero en los primeros minutos, prácticamente... ¿Cinco minutos, seis minutos? Sí. Nos encontramos allí con un gol en desventaja. Ahora, también es para resaltar que nos encontramos con un rival que tuvo muchos errores, que tuvo muchas posibilidades de convertir, que tuvo dos tiros en el palo, que cuando los delanteros de limpo tuvieron situaciones mano a mano, o los arqueros de Banfield, tanto Lucchetti, como también le ha tocado Santillo, lo han supido contener, también digamos que fue un rival que tuvo muchas falencias. Al igual que Banfield, comparte un lugar dentro de la tabla de promedio complicado, y también un equipo que todavía no se ha encontrado, el de Olimpo, ¿no? Que distinto va a ser el planteo con unión que se ha mostrado en estos partidos que ha jugado, un equipo más compacto, más ordenado, y que quizás es un andén, tiene un adentimiento distinto para el próximo encuentro, ¿no? Sí, y además eso un poco marca a las claras lo que es esta realidad y este presente que tienen ambos equipos. Recordemos, como también mencionábamos al principio del programa, cuando decíamos que Olimpo se hubiera convertido todas las chances que generó y que con el primer tiempo, seguramente se hubiera ido el descanso de los primeros 45 con uno o dos goles arriba de Banfield. Pero bueno, justamente por ahí también pasa el tema del fútbol. Tratar de, en el momento que a vos te están dominando, no te conviertas los goles y cuando ves o superior a rival o sacás un pedido de ventaja, podés plasmarle el arco de enfrente. Es decir, ¿no? Me parece que más allá de todo lo que ha dejado este encuentro, nos encontramos aquí con la alegría, con la validad de tener un delantero que no estaba en los planes, que quizás iba a la pretemporada, lo dejó en su momento, junto con Trepo, bajo la dirección técnica de Gallego, quizás después no fue tenido en cuenta, bueno, sí fue llevado para hacer la pretemporada, Andrés Chávez, y después se ha sorprendido a este delantero, de que todo, me parece que teníamos todas las expectativas puestas en la explosión de Chucky en este guberno, y había mucha expectativa en los goles de Ferreira que podían llegar a venir. Sin embargo, cuando las cosas no se presentaron para el Chucky, apareció este pie de Chávez, que era poco, que entró, podemos decir, al primer equipo porque no había otra opción, por una cofentación de unidad siempre y no había otra alternativa, por otro cambio. No había otra alternativa, hoy por hoy, fíjate que ya hemos cambiado el planteo, de decir, ¿va a jugar Chávez o no? ¿Quién lo va a acompañar a Chávez? ¿Quién llega para acompañar a Chávez? Si va a estar el Ruedo López, si no va a hacer a Chucarro, por si Chucky quedó en estas condiciones, que aparentemente no llegaría para el proceso de portero. La realidad es que creo que es el Nero Andrés Chávez en el lugar. Sí. Y habría que ver, bueno, en base a la evaluación del trabajo que haga el cuerpo técnico y el entrenador, el RECD, específicamente, ¿cuál va a ser el voluntario que lo acompaña en el próximo encuentro? Bueno, lo halló al nuevo Chávez, después, por el encuentro, se llegó todos los aplausos, toda la simpatía, el aliento. Chávez se ha guardado al público, además, al final todos los han guardado en el sencillo, porque ha demostrado que cuando se ponen ganas, cuando hay temperamento, cuando no se da ninguna pelota por perdida, cuando se lucha hasta el final, se pueden conseguir los resultados. Y no es el mismo caso de Chávez, no tenemos el caso de otro monstruo, como también Fico, que demuestra partido tras partido, de por qué hay tantas miradas, y después vamos a estar comentando, que dicen que desde el mejor equipo del partido... Hay un rumor por ahí que veremos si realmente es un trascendido o si es una confirmación. Y uno se puede hablar de muchos jugadores y las características de Italia Fico, con la edad que él tiene y con el juego que ofrece. Escuchamos lo que decía el negro Andrés Chávez después del partido. Decime cuánto necesitaba un triunfo de esta forma. Yo creo que fue lo mejor que no puede haber pasado en esta semana. Estamos muy contentos. Y ahora vamos a platicar con el grupo y con la gente también que se lo merecía. Sabíamos que era responsabilidad nosotros salir de este mal momento y creo que lo hicimos de la mejor manera y haciendo goles, que es lo que nos falta nosotros también. ¿Otra actitud se vio en Banfield en el segundo tiempo? ¿Qué fue lo que le dijo el técnico en ese vestuario? No, no. El técnico siempre está adelantando. Yo creo que nos está yendo bien en los entrenamientos. Nosotros estamos trabajando a full y es lo que tenemos que hacer nosotros es dejar todos los partidos que vengan y de aquí en adelante. Ahí lo escuchábamos a Chávez, hablando un poquito de, me parece la clave de sus juegos. Dejando todo en cada partido, poniendo muchas ganas, más allá de las habilidades que tiene, de las características de Chávez. Uno ve cuando el tipo le pega la pelota, cuando le ha tocado definir. ¿Cómo lo hace con gran categoría, remarcando que es un delantero que merece estar en premio, que se ha ganado un lugar en Banfield? ¿Y qué es poder podemos decir? Que es un símbolo de este Banfield que intenta resurgir, ¿no? Sí, justamente. Y dentro de este panorama, hasta antes de esta fecha. Disculpa, ¿de tres veces ya? Hasta ahora tres veces Andrés Chávez, exactamente. El que le marcó a Racing, luego del rebote en el penal, en el cilindro de Villaneda, y el doblete que marcó el otro día, el sábado pasado, en Mariano Blanco. Así que también esto para el delantero, podemos decir de Bastón, que es un aditamento muy importante, porque digamos que el delantero y el gol, como se dice, y también esto le da confianza, ¿no? Ya viene partido frente a Unión, y Chávez también quizás se puede parar de otra forma, ¿no? A este tratejo. Justamente, tengamos también en cuenta eso, que bueno, había pasado la derrota frente a Tigre, el empate 0-0 sin tanto frente al Bois, y justamente acá también Andrés Chávez permite, o sea, puede conseguir un doblete que en este caso va a influir mucho también en la parte anime, que le va a inspirar mucha confianza de cara a lo que viene, que el delantero muchas veces, a pesar de que tenga un buen partido, sí juega bien, pero cuando no convierte, es como que se va con esa espina, y dice, bueno, está bien. Le rendí al equipo en cuanto a lo que es el rendimiento conjunto, pero no tuvo gol. En este caso, Andrés Chávez, más allá de lo que fue el rendimiento, que podemos destacar que estuvo de muy buena para arriba, por momentos fue un delantero prácticamente imparable para la defensa del IRP, además de todo eso, le suma el habitamento de haber marcado por partido de doble. Es así, es así, es así, con un reino vamos a estar desmenuzando un poco más lo que fue el partido, lo que fueron los goles, este 5 a 2, que le da un respiro extra al técnico seguido para seguir trabajando, a Banfield también, porque ya en la tabla de posiciones digamos que los resultados han dado, aparentemente, uno tiene que pensar, si los otros equipos juegan para uno, los resultados, digo. Banfield, su 9 a 3, los equipos que tenían que perder para favorecer al taladro, han perdido el caso de Tigre, el caso mismo de San Lorenzo que se sigue manteniendo esa brecha de que habíamos dicho en un comienzo bastón que era difícil que San Lorenzo lo pueda pasar a Banfield, digamos que los resultados están acompañando como para de a poco acomodar a este equipo y seguir en dos partidos fundamentales, el de Unión y después el de Unión Solóis. Exactamente, bueno, tengamos en cuenta que Banfield va a enfrentar de tres inusados a otro rival que justamente está ahí, peleando en esa zona para tratar de escaparle a la parte de lo que es el decenso y la promoción como unión de Santa Fe, el partido de Barrieto, Barrieto Boloña, confirmado para enfrentar al Tatengue de Santa Fe próximo sábado, 19.30 horas en el Lencho Sola y por la décima fecha Banfield va a estar viajando a Rosario para jugar frente a News todavía sin horario a confirmar el domingo 15 de abril que igualmente habría que ver y esperar esta semana después de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA porque extraoficialmente se van a intentar hacer gestiones para cambiar la fecha de ese partido sobre todo teniendo en cuenta que un año antes Banfield va a estar presentando en el Lencho Sola la película de Barrofazón. ahí estamos 4292-5508 el teléfono de la radio si querés informarte de todo lo que pasa en Banfield lo podés hacer a través de nuestra página www.codigobanfield.com.ar y hoy a las 22 horas por Canal 5 Telecrativa de la News Código Banfield Televisión donde vamos a mostrar todo lo que fue la fiesta, la gente, la tribuna, los goles de Banfield, las mejores jugadas y viendo el paso a paso de cómo Banfield fue de menor a mayor y se quedó con un 5 a 2 que hacía mucho pero mucho tiempo que no conseguía. Uno se tiene que ir para atrás retrogradar a los 5 goles que decían a los pibuinos 5 partidos. Después vamos a estar recordando justamente no solo había vida histórica por haberle ganado el limpo por 5 a 2 en Bahía sino porque era una cancha donde Banfield hacía muchísimos años que no ganaba. Vamos a estar recordando después de la pausa cuánto hace que Banfield no ganaba ahí y cuánto hace que no marcaba el taladro 5 goles en un partido. Esto es Código Banfield estamos en vivo hasta las 7 en Radio Liberto.